This is the remix Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Cuántas de nuevo hace falta Yo, bueno, my baby Imposible aguantarme las ganas de rayarte, ma This is the remix, baby Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad, ma Mi chimbalado, yo relajado Un fili prendido, jodan tonado Estamos on fire, me siento en la playa ¿Dónde está Lighter pa' prender la ganja? El Mookie, famoso pero no Broky Ando en el Ferrari pero tú sabes que es loki ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, pero llegamos de surprise Tú sabes que te daño la mente Tu gatito no sabe cómo te meto el diente Además sabes no soy religioso Pero de tus culitos me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Manda saludos a ese pato Dile que pronto ya será tu ex Tú eres mía, no habla y no digas nada Yo no soy homo pero tú eres una descarada Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponen los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su dulzura No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que en la cama no te aguanta Y que quieres terminar No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que ese hombre no te valora Y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es pa ti tu sabes quien Maluma junto al bendito Ok nosotros no trabajamos con los que estén pegados Ok También con los que están pegados Y trabajamos desde el corazón Los prodigies Dímelo chan chan Dímelo ara Desde el barrio Antioquia En Medellín Colombia Los dos paisas Hay que hacerlo a los de nuevo ayer ok Cortello, fronky, los prodigies Hey, believe'em en el lápiz Get your magic Medellín Fijic Separello, orgullo osto Obje